En marzo del 2021, Xiaomi presentó al mundo su Poco X3 Pro, un teléfono que marcó un antes y un después. Pues se trataba de una versión supervitaminada del ya exitoso Poco X3 normal o Poco X3 NFC, que logró vender incluso más, unas 4,5 millones de unidades versus las 2,7 millones de unidades del Poco X3 normal. 3,2 veces más fue suficiente para que Xiaomi se diera cuenta que este era el camino, por lo que en adelante empezaron a echarle más ganas al modelo Pro, acercándolo y acercándolo a la gama alta a nivel de rendimiento, pero con un precio aún bastante contenido. El verdadero gama alta a precio de gama media. Es efectivamente el nuevo Poco X6 Pro, el mejor teléfono de gama media a calidad-precio que pueden comprar para 2024, Xiaomi ha hecho las cosas mal en esta ocasión. Bueno pues esa y varias preguntas más las vamos a estar respondiendo en este video. Si esta es la primera vez que vienes por aquí y quieres estrenar celular, entonces únete a este canal y quédate hasta el final que te explico cómo, cuándo, dónde y por qué. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TV Resurrection. Comencemos adentrándonos en el diseño del Poco X6 Pro. Encontramos un dispositivo que se presenta en una variedad de colores atractivos y con acabados en plástico que, lejos de restar calidad, ofrecen una sensación sólida y agradable, ya que su construcción se alinea con las expectativas de un smartphone moderno, manteniendo un equilibrio entre estética y funcionalidad. En cuanto a sus dimensiones, estamos hablando de un teléfono relativamente grande, lo que puede ser un factor decisivo para algunos usuarios, con un largo de unos 16 centímetros, grosor de 8,2 milímetros y un peso aproximado de 190 gramos. Los usuarios reportan que es robusto, pero sin llegar a ser incómodo o demasiado pesado. Estas medidas lo colocan en un punto intermedio entre ser demasiado voluminoso y al mismo tiempo sorprendentemente compacto. Un aspecto a considerar es que su acabado brillante puede hacerlo atraer huellas dactilares fácilmente, en palabras más sencillas para los del barrio que lo tocas y se queda ahí marcado. Algo que no solo sucede en este celular, sino también en muchos otros más. Hay que hacer un video hablando acerca de materiales de fabricación y acabados, déjenme saber en los comentarios si les gustaría verlo. Y aunque esto puede representar un pequeño inconveniente para quienes prefieren mantener su dispositivo impecable, al final del día todos lo utilizamos con funda. Yo no conozco a nadie que no le ponga funda a su celular. Si tú eres una de esas personas, eres raro, amigo. Eres raro. Si hablamos de conectividad, puertos, conexiones, etc., el dispositivo ha prescindido del tradicional jack de auriculares, es decir, Xiaomi ha decidido que a este celular no se le pueden conectar audífonos. Y es una tendencia cada vez más común en el mercado, no de ahora, sino desde hace muchos años, desde los inicios de este canal, ahora vamos acerca de eso. Pero es curioso cómo empezó con la gama alta y ahora incluso en teléfonos de gama media se ve. Aunque en realidad esto es un gama alta a precio de gama media, y más adelante verán por qué. Otra cosa que tampoco tiene es la opción de ampliar la memoria interna mediante tarjetas microSD. Nuevamente, como en el caso del conector para audífonos, esto es algo que ha venido desapareciendo principalmente en los teléfonos de más alta gama, en aquellos que normalmente son más costosos y se supone premium. Hasta cierto punto podría entenderlo, puesto que una memoria SD jamás tendrá la misma velocidad que un chip de memoria interna, que en este caso, por cierto, es del tipo UFS 4.0, es decir, muy rápido y eficiente energéticamente. Pero oye, poder poner la tarjeta microSD en un celular creo que no está de más. No veo que haya necesidad de eliminar esta función, no sé. ¿Qué piensas tú? Lo que sí tiene es un lector de huellas integrado en pantalla, una exageradísima tasa de aprovechamiento del frontal o superficie útil del 90%, que hace que prácticamente no tengamos marco o bordes. Aprende Galaxy A54. Y ya que hablo de la pantalla, esta es un panel, como no podía ser de otra forma, del tipo AMOLED, con una resolución más alta de lo habitual, situándose alrededor de 1220 x 2712 píxeles. Y esto es interesante porque normalmente en los teléfonos de gama media uno se encuentra resoluciones 1080p, y aquí es ligeramente más que eso. Lo que se traduce en mejor calidad al momento de observar, por ejemplo, fotografías y claramente cuando leemos algo. Una pantalla de mayor resolución permite mostrar elementos de manera más nítida y contribuye a una mejor experiencia visual al utilizar el dispositivo. Y puede alcanzar un máximo de hasta 120 hercios en cuanto a tasa de refresco se refiere. Que, para que se hagan una idea nada más, el iPhone 15, que es muchísimo más costoso, se queda en 60 hercios. Este número se refiere a cuántas veces por segundo se puede refrescar o actualizar la información en nuestro panel en nuestra pantalla. Y entre más alto sea, más fluidas serán las animaciones que se muestren, tanto en aplicaciones como en juegos. También, teóricamente, a más FPS podemos correr los juegos, aunque esto depende mucho más sustancialmente del hardware en sí, de la potencia del procesador. Porque es que, a ver, les explico, la pantalla puede alcanzar un máximo de hasta 120 hercios, por lo que teóricamente podría reproducir hasta 120 fotogramas por segundo. Sin embargo, muy pocos, y oígase bien, muy pocos fabricantes realmente optimizan el contenido de sus juegos o aplicaciones para llegar a estos valores, ya que puede ser inestable, y muy pocos teléfonos también tienen la potencia para correr cosas a esa velocidad. Pero si hay algo por lo que los Poco han destacado siempre, es por su potencia, por su músculo, por su rendimiento. Y este no iba a ser la excepción. Xiaomi creó Poco para hacer dispositivos capaces de competir directamente con los más top del mercado, al menos en cuanto a rendimiento. Y aunque al principio solo destacaban en esto, con el paso del tiempo han venido mejorando en muchos otros aspectos. A día de hoy son los auténticos gama alta precio de gama media. Y este X6 Pro reafirma una vez más que definitivamente su énfasis sigue estando en el rendimiento, por mucho que hayan mejorado también en otros campos. Equipado con el moderno procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, del cual les hablaré más a fondo en un próximo video. Y apoyado por memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento interno UFS 4.0, como ya había mencionado, este dispositivo promete una experiencia de uso muy fluida y eficiente. Los usuarios destacan la agilidad con la que las aplicaciones se abren y la eficiencia de la multitarea al tener varias al mismo tiempo. Esto se refleja, por ejemplo, en el impresionante resultado que este celular tiene en la prueba de rendimiento AnTuTu. Los benchmarks como este son capaces de probar hasta qué punto lleva nuestro teléfono el rendimiento, qué tanto puede dar. Sin embargo, esto no lo es todo. Hay algo de lo que se habla mucho menos conocido como estrangulamiento térmico, que básicamente es la pérdida de potencia por parte del procesador, como el corazón, el motor de nuestro teléfono, ante las altas temperaturas cuando se calienta. Mi amigo y colega Tecnofone Pro lo probó al máximo, y por lo que se aprecia en su video, el cual les invito a ver, se los dejo en la descripción y en el comentario fijado. Este bebé logra un resultado comparable con el de dispositivos muchísimo más costosos, incluso en algunos casos puntuales mejor. Y aquí creo que deberíamos hablar un poco sobre Mediatek. Pues este fabricante de chips antes era relegado como de lo peorcito en la industria, pero hace unos cuantos años para acá que se está poniendo las pilas, al ofrecer chips muy potentes y al mismo tiempo económicos que permiten crear celulares como este. El dispositivo es capaz de manejar con soltura la gran mayoría de tareas diarias y juegos, algunos incluso bastante exigentes. Y aunque su temperatura puede aumentar como es normal, hasta ahora no se ha reportado que llegue a un punto en el que sea alarmante. Hay teléfonos con los que te pones a jugar una hora y luego te están quemando las manos o directamente te cierran el juego porque así no explotan. De momento, y repito, al menos de momento, no se han reportado esas situaciones con el nuevo Poco X6 Pro. Es muy probable que si esto llega a suceder van a tener un video por aquí, esto o cualquier otro problema que involucre a este o a cualquier otro dispositivo. Es más, si conocen algún problema relacionado a algún dispositivo actual, déjenmelo saber en los comentarios o en mi Instagram que encontrarán en la descripción. El X6 Pro también da la bienvenida a HyperOS que en la práctica no es más que MIUI con otro nombre y con más restricciones. No me voy a extender demasiado aquí ya que planeo hacer un video al completo hablando acerca de este nuevo disque sistema operativo, pero en general todo es muy igual. Y eso es bueno ya que MIUI funciona. Con bugs, pero funciona. Aunque como con el otro tema, tampoco se han reportado mayores errores con este nuevo dispositivo. Normalmente los bugs se encuentran en teléfonos aún más económicos que este. En cuanto a la batería, el Poco X6 Pro cuenta con 5000 mAh, lo cual según los usuarios ofrece una autonomía que puede durar todo el día con un uso moderado, incluyendo entre 6 a 5 horas de pantalla activa. Y aunque la capacidad numéricamente podría parecer generosa, he visto gente quejándose de que esperaba una mayor duración. Esto debido a la cantidad de mAh. Leyendo por ahí en foros, dicen que la razón tiene que ver con la tasa de refresco, porque al parecer esta se mantiene siempre en 120 Hz, así la aplicación que estemos utilizando en el momento no los necesite. Xiaomi ha demostrado una vez más con su submarca Poco que tiene la fórmula perfecta para crear un teléfono de gama alta a precio de gama media. Un celular muy pero muy potente que se vende a un precio tan económico que no tiene sentido. Aunque también tendrá que competir con muchos otros dispositivos de la misma marca en otras líneas, como por ejemplo el Xiaomi 13T que analicé aquí en el canal hace un tiempo. Te dejo el video arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción. Y sin nada más que agregar, me despido. Nos vemos luego. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Ah, si quieres ganarte un celular nuevo, simplemente sígueme en Instagram. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Y una vez allí, únete a mi canal de difusión. Ahora sí, nos vemos luego. Cuídate mucho, lávate las manos y mira estos otros dos videos que te dejo por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!